Toda acción tiene consecuencias. Respiramos problemas. Respiramos problemas. Mientras algunos países sufren inundaciones, tornados y huracanes, otros sufren sequía y pobreza. Muchas especies se extinguirán, otras ya lo han hecho. No podemos huir de esta situación. Para, piensa y actúa. Protejamos nuestro hogar y a los que habitan en él. El tiempo se acaba.